Bueno, hoy le damos la bienvenida a un tema muy particular, muy especial, único y aquí en la Costa del Sol, concretamente este tema se va a desarrollar todo en Estepona y bueno, por el motivo principal es porque le han abierto las puertas de par en par yo mismo me lo voy a contar porque yo sé que mi querida Herminia Lobón ha trabajado mucho también para que esto sea posible y por supuestísimo el organizador, el propietario de la firma Showstar para España lo tenemos aquí, además un gran diseñador muy conocido mundialmente se trata de Julio César Batagui, bienvenido a los dos es un placer para mí que estéis aquí y anunciándome también este gran evento que va a tener mucha repercusión en la Costa del Sol y qué bonito que la hagáis aquí y eso sería mi primera pregunta, ¿no? ¿Cómo ha sido traer todo esto aquí a Estepona? Aquí al ladito de Marbella, dos pasos. Yo creo que han sido las casualidades de la vida, ¿no? Herminia con su empresa Tendencia son los dueños de Showstar Andalucía para elegir la misión internacional y misión de Andalucía y ellos hicieron su gala nacional en Benajavis en su momento y yo me he quedado por aquí, he visto Estepona con la mina que me ha hecho conocer me ha presentado algunas personas que trabajan en el ayuntamiento y hemos dicho, ¿por qué no montar algo aquí en Estepona? En los jardines de la Costa del Sol Y no es la primera vez que se hace en Estepona, es la primera vez porque tú has estado por todos sitios porque ya hemos visto el vídeo que lo vamos a poner lo vamos a poner por supuesto, un vídeo que habéis montado con imágenes de Estepona lo que ha sido, ¿no? Todo esto, certame, con las mises y ha quedado precioso, quería felicitarte antes de que se me olvide, felicidades por este vídeo corporativo que es muy, muy, muy bonito y bueno, creo que hemos recibido fenomenal en Estepona que el alcalde desde el primer momento reaccionó Yo creo que sí, la verdad que yo no lo esperaba porque estamos realmente muy acostumbrados a tratar con ayuntamientos y es la primera vez que nos encontramos que nos abran las puertas completamente es decir, como lo ha hecho la Consejalía de Cultura, la Consejalía de Fiesta el alcalde, la Consejalía de Comercio, Turismo realmente yo nunca me esperé que me abran los brazos de la manera me han puesto la alfombra roja, por así decirlo podemos decir que estamos un poquito con la cuenta atrás ya con la cuenta atrás para despegar con esa gala que tendrá lugar el próximo día 3 de julio y vamos a informarnos, vamos a informar sobre todo a todos nuestros telespectadores y a todo el mundo de este certame que ya se aproxima, faltamos un poquito cómo se va a desarrollar, quién participa, quién son las candidatas pues un poquito de toda la información que, bueno, yo sé que Herminia que lleva pues representando a Miss Andalucía de Estepona que es una chica guapísima, preciosa pero, ¿cómo se llama ahí? María Ruiz guapísima, le hemos hecho fotos además espectacular, ¿no? ¿cuál es tu opinión? Yo soy neutral, yo tengo 15 candidatas son todas espectaculares ese tema se los dejo a Herminia como delegada regional está difícil, claro, por supuesto vienen niñas de toda España todas súper preparadas y, bueno, tienen que luchar ellas nosotros como delegación hemos hecho todo lo posible para ayudarla para que se preparen todo lo que necesita y, bueno, todo se verá el día 3 imagina que los nervios ya, ¿no? es un evento muy importante y de eso vamos a hablar, ¿no? Sí, más que nada, creo, más que nada es importante es que cuando tú has dicho lo de la proyección en la Costa del Sol es algo realmente a nivel nacional e internacional es decir, no se limita únicamente a la Costa del Sol lo que sí es que se limita es que desde la Costa del Sol sale esta idea donde se llevará a nivel nacional y a nivel internacional luego, ¿no? ¿Cómo se va a desarrollar todo? porque esto vaya a comenzar con el día... 30, empieza la llegada de la mitad de las candidatas Ajá, o sea que ya a partir del día 30 llegan las candidatas ¿cómo la vayan a recibir? ¿cómo... contame un poquito de los algo bueno, el 30 con apoyo de Carlos Ruiz una empresa de asesoría muy cercana a Tendencias se encargará de la recogida de todas las candidatas para traerlas al hotel aquellas candidatas que vienen vía avión o por tren y las alojaremos en el hotel y empezaremos nuestras actividades por las cuales ya empezamos entregamos las camisetas de Showstar para que todas estén identificadas y empezamos con el planning de trabajo, ¿no? tenemos ya todos los días cerrados nuestras actividades que realizaremos ¿me puedo comentar si queréis? sí, sí, por favor o las más destacadas, ¿no? porque tenéis una agenda muy apretada para estos días realmente sí, realmente sí porque ya el mismo día que llegan la otra mitad que llegan el 1 de julio que llegan a las 11 de la mañana a las 12 nos vamos al Beach Club... a Labardero a Labardero aquí en San Pedro en San Pedro Alcántara en San Pedro empezamos la primera actividad realmente la primera actividad empezamos en San Pedro Alcántara iremos ahí haremos un pase en bikini haremos un desfile de ropa de Tu Regalo de Tu Regalo uno de los patrocinadores de esta iría sí y luego comeremos ahí volveremos al hotel más tarde y a las 7 hacia las 7 nos vamos al Gaucho de Puerto Banús también vamos a cenar allá que es estupendo nos va a encantar no sé si lo conocías bueno, pero espectacular aquí es otro patrocinador es un patrocinador oficial nuestro Humberto es un encanto y su esposa Noelia también bueno, Noelia es parte del jurado Noelia es parte del jurado ella sabe mucho de moda porque además es diseñadora o sea, con el par sí, correcto sí, por eso va a tener un buen criterio y el día 2 que es un día fundamental también porque es el día en que tenemos la rueda de prensa en el ayuntamiento de Estepona a las 12 del mediodía donde todas las modelos realizarán un obsequio de algo típico de su región a la alcaldía para que luego este objeto sea subastado y donado a alguna asociación sin fines de lucro para ayudar al pueblo de Estepona y a la tarde tenemos lo que se llama la famosa prueba de talento hacemos una pre-gala para el pueblo de Estepona en la Casa de Cultura Padre Manuel eso quizá para las chicas lo que más no puede intimidar un poco la prueba de talento intimidar en muchas cosas porque realmente hemos cambiado el planning y no solamente hemos puesto la prueba de talento sino la pregunta de jurado así que normalmente la pregunta de jurado es un factor sorpresa que sí va a ser en el hotel conversando con el jurado pero lo hemos incorporado en público así que delante de 200 personas cada una de ellas estará sometida a una pregunta que tendrán que responder de la manera más elocuente y inteligente que ahí se ve también se valora tan bien que no como antes que se decía que bueno que todas las modelos eran tontas como todas las rubias son tontas y todas las modelos que son tontas y ahora se ve se ha demostrado en los certames que se están haciendo que realmente pues tienen carrera universitaria que están preparándose que la etiqueta es yo creo que son etiquetas que se han puesto siempre diciendo eso nada más para justificar determinados tipos de actividades y decir ah no porque está ahí arriba solamente porque porque es guapa y eso es mentira todas las chicas que vienen aquí están todas con carreras universitarias están terminando o arquitectura o derecho o economía muchas terminando el bachiller muchas hablan idiomas y lo veremos en la prueba de talento habrá una chica que tocará el violín hay una chica que va a dar baile flamenco y danza contemporáneo una chica que hará lírico una chica guitarra española yo creo que son son etiquetas que la gente bueno a veces nos gusta poner etiquetas realmente pero no es así como la gente piensa que las chicas no es un poquito por justificarnos nosotros que no somos tan guapas yo no tengo ese cuerpo bueno pero soy más inteligente claro es un poquito como ¿no? eso es lo que yo yo sé será lo que podríamos decir la bella inteligencia ¿no? pero es curioso no era un poco la broma ¿no? y después a la noche para terminar todo esto nos iríamos al orquideario con los con miembros de la alcaldía para hacer la foto grupal en la noche del orquideario y que la gente también si puede involucrar la gente del pueblo de Estepona creo que va a ser una una cosa ahí lo malo que nos vamos a confundir con estas chicas tan guapas y las orquideas son tan bellas también que con tanta belleza ¿verdad? enriquecerán este pueblo de Estepona está lleno de encanto y el teatro va a ser y van a poder asistir ¿cuántas personas? ¿para cuántas personas habéis proyectado todo este evento? está lleno ya ya no hay entradas está ahí ya todo porque realmente en un primer momento íbamos a cobrar las entradas y después por la ayuda y la realmente por la cortesía que ha tenido con nosotros el ayuntamiento hemos decidido dejar las entradas completamente gratuitas y más hacer un concepto de invitación dando prioridad realmente primero a los familiares de las chicas y familiares que vienen de fuera realmente porque es un evento de proyección geográfica no es un evento únicamente para cerrarlo a Estepona en sí entonces primero hemos hecho un plan de entradas hemos dado al ayuntamiento las entradas de protocolos más 100 entradas que se van a sortear a través de la radio del ayuntamiento de Estepona y el resto también para los artistas para las familias de los artistas nos queda corto realmente creo que podemos llegar a 3 días ¿no? son cuántas candidatas 17, 18 cuántas candidatas son 15 candidatas más 2 de las ganadoras del año pasado son 17 pero después tenemos los artistas es decir por ejemplo el grupo flamenco La Milana actúa con 20 personas con un grupo de 4 años vienen creo que una niña de 4 años a actuar también el grupo de la banda municipal de Estepona son 60 personas el grupo de gimnasia rítmica de Estepona son 22 personas mamá tenía que ampliar la cara de teatro se quedó pequeño Dani Rojas Rafa Gómez qué maravilla y aparte una cosa que hemos hecho esta vez por primera vez en la historia este año cumplimos el sexto aniversario y a veces pasa algo en las ciudades que la gente no se lo cree yo creo que la gente tiene que aprender a creerse más lo que tiene su ciudad ¿no? porque hoy en la radio me preguntaban ¿pero por qué Estepona? yo de hecho al revés la pregunta ¿por qué no Estepona? con todo lo que tiene Estepona ¿por qué no? super bonita ¿por qué no creérselo? que tenemos algo yo digo bueno, yo no soy de aquí pero bueno tenemos algo especial para proyectarnos entonces dijimos incorporemos únicamente los artistas de la zona digamos para proyectarlos a ellos al mundo es decir como que cerramos la frontera para los artistas pero para abrirlas al mismo tiempo hacia afuera hay que promocionar lo nuestro también ya que seas aquí promocionar lo que tenemos aquí y que es mucho potencial que tenemos y es más hasta la presentadora mismo mira la presentadora se llama Beatriz Haring que ha estado en Telecinco ha presentado Gran Hermano VIP Gran Hermano Telemadrid ella viene pero su sitio desde hace 10 años de vacaciones es Estepona entonces aunque hemos elegido una persona de Madrid hemos elegido una persona también que se sienta en su casa que está vinculada y Julio también pues como diseñador de moda que eres tan conocido y tal me gustaría también que me hablaras un poquito también aunque yo sé que no nos puede desvelar mucho porque eso será para esa noche mágica la gala la gran gala pero cuéntame un poquito cómo van ahí las chicas que se han preparado la puesta en escena ¿no? que podríamos decir ¿no? ¿cómo va a ser esa puesta en escena? el evento está compuesto de cuatro pases este año el año pasado con tres este año son cuatro el primer pase de las chicas será con trajes típicos regionales por lo cual tenemos bueno de Andalucía por parte nosotros nos patrocina José Galván que es un diseñador de Málaga él tiene tienda en Sevilla además se dedica también al baile es un artista en todos los campos además y él es el que va a patrocinar a María que le ha hecho un vestido especialmente para ella aparte le lleva también lo que es el vestido de noche el de largo cada yo soy el primer pase el traje el traje típico regional más que nada es un traje donde no se puntúa el jurado en traje típico no evalúa a las candidatas porque tú no puedes apreciar la belleza el entorno completamente lo que es un certamen de belleza porque en los certamenes de bellezas internacionales tampoco se evalúa el traje regional o el traje típico nacional en ese caso si se da un premio una banda de mejor traje regional un subtítulo pero no para evaluar que pueda ganar una chica con más puntaje y después empieza lo que es el concepto de competencia real es decir que viene el pase en bikini y elegimos un subtítulo de best body viene un pase de cóctel y entregamos los subtítulos de talento que hemos elegido antes y también hacemos un traje de noche el pase final donde termina la gana donde elegimos también el best evening gown esos son los subtítulos que vamos entregando a lo largo de cada pase para ir motivando un poquito hasta que va llegando la final y cuando llegue a la final se elegirán más que finalistas como son 15 candidatas elegiremos 10 candidatas y ya separaremos las mises de las 5 modelos por así decirlo y pondremos 10 finalistas de las mises y 5 de las modelos se separarán en 2 grupos porque como hay 3 títulos tendríamos 5, 5 y 5 de la cual de cada grupo saldrán las ganadoras 2 con el perfil de mises y una con el perfil de modelos estupendo como lo vi yo te estoy haciendo hablar es que lo tenéis ahí lo tenéis a flor de piel todo este certamen que falta nada falta muy poco y cuéntame lo de Mercedes Benz que ya que estamos aquí bueno la ventaja la ventaja de esto que es bueno porque acabo de recibir justo el correo ahora es que bueno sabemos que elegiremos las dos mises la misa internacional de España para ir a Japón a Tokio la misa intercontinental para competir en Berlín en Berlín en Marteburgo en Alemania y después elegiremos la show star el tema de la show star es un tema muchísimo ya más grande porque lo que buscamos es dar un respaldo como agencia como empresa para convertir a esta chica en una modelo top internacional entonces el primer paso va a ser lo de la posibilidad de desfilar en la Mercedes Benz Fashion Week en Dusseldorf dentro de la propia fábrica de la Mercedes el 20 de agosto donde si no me equivoco estaréis presentes vosotros me encantaría que nos acompañáis vosotros seguramente me encantaría estar así que esperamos y espero que José Galván también nos acompañe muy bien muy bien bueno Herminia un consejo para todas las chicas que sea su ilusión ser modelo desfilar hacer un certamen como el que vais a hacer ahora ¿qué consejo le darías? yo mi consejo bueno ya para esto y para todo mi consejo es que si tienes un sueño y quieres hacer algo que todo es constancia trabajo e ilusión y seguir siempre las pautas y ser correcta para mi es lo más importante ¿y el de Julián? yo digo mira nosotros tenemos dos eslogans un eslogan que llevan las chicas en la camiseta que es model modelando una ilusión porque todos venimos a esta vida y estamos buscando una ilusión siempre en cumplir nuestros sueños y por otro lado una cosa que es muy simple que la vida es muy corta para no hacer lo mejor de ella entonces que aprovechen disfruten y que hagan lo que realmente sienten pues nos quedamos con ese vídeo corporativo que habéis hecho tan bonito tan espectacular ahí en este Pona que va a ser todo un éxito ya lo digo yo y esperemos que no sea el primero sino que haya muchos más traiga esta cosa tan bonita para aquí que es la tierra también de Herminia que quede tan bella su tierra pues de verdad enhorabuena y nos vemos en el certamen estaremos allí así que a todo que quiera verlo voy a poder seguir a través de nuestra página de nuestro blog y en boomarbella.com y en internet también en M95 en televisión M95 Televisión y en Sintonía San Pedro pues felicidades que sea vaya todo fenomenal gracias por venir muchísimas gracias a ti también